Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, Mario. Buenas noches. Bienvenido, compañero. Rebeca. Bienvenido, Juan, Boris y Rebeca. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegro mucho, ¿verdad? Escucharlos. Y pues vamos a hacer una espera de unos segundos para ver si se logran incorporar, ¿verdad? Los demás compañeros a la sesión, ¿verdad? Eh, del día de hoy, hoy vamos a ver gráficos dinámicos, ¿verdad? Y pues estamos a la espera de que los demás compañeros se incorporen a la clase. Bueno, muy bien, vamos a comenzar entonces, ¿verdad? Con el tema que nos compete el día de hoy, gráficos dinámicos, sesión 15, ¿verdad? Y es la penúltima sesión que estaremos teniendo, ¿verdad? Ustedes y yo. Y que estamos por finalizar también el curso de Excel Intermedio, que el curso finaliza el 28, ¿verdad? Espero ya hayan revisado, ¿verdad? En la plataforma, la fecha de cierre. O sea que tienen desde, tienen viernes, sábado, domingo y lunes de la próxima semana para poder llevar a cabo todos los laboratorios y actividades que no hayan terminado por obvia razón, por cuestiones de trabajo o salud, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar con este tema que es muy, pero muy importante, ¿verdad? Que lo conozcamos y que sepamos, ¿verdad? En qué momento es bueno usar una gráfica dinámica, ¿verdad? Ahora, realmente las gráficas dinámicas tienen una gran diferencia con respecto a las gráficas tradicionales, las que nosotros conocemos, pero en este caso, las gráficas dinámicas se prestan más que todo para interactuar, ¿sí? Eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, comencemos con el tema gráficos dinámicos y el objetivo de esta sesión es que los participantes lograrán crear gráficos dinámicos para el análisis de datos de una tabla dinámica. Personalizarlos usando las herramientas de la pestaña diseño, formato, presentación y análisis. Y analizar, perdón. Muy bien. Este es el objetivo. Vean que el objetivo es, ¿verdad? Primero crear los gráficos y luego personalizarlos, ¿sí? Es lo mismo que hacíamos con las tablas, ¿verdad? Primero las creábamos, luego las configurábamos. Eso mismo vamos a hacer nosotros acá en la creación de gráficos. Entonces, ¿sí? Este día, como les decía, es parte teoría y parte práctica. Y el día de mañana, pues vamos a tener solamente parte práctica, ¿ok? Muy bien. Seguimos. ¿Qué es un gráfico dinámico? Los gráficos dinámicos son una de las funcionalidades más potentes que tenemos a nuestra disposición en Excel para analizar datos. Si bien es cierto que las tablas dinámicas son una herramienta analítica eficiente, debemos ser conscientes que un gráfico es más poderoso para transmitir información, puesto que permite al usuario final obtener conclusiones sobre los datos de forma rápida. Como les decía, los del grupo anterior, ¿qué es más rápido de procesar mentalmente? ¿Una tabla bien ordenada o una gráfica? ¿Qué es lo primero que podemos nosotros analizar de esos dos elementos? ¿Una tabla o un gráfico? Pregunta. Quizás en el gráfico se tiene una vista más detallada inmediatamente. Correcto, Juan. Y correcto a la compañera Rebeca, ¿verdad? Es más fácil que yo pueda analizar de forma más inmediata y hacer un análisis rápidamente viendo el gráfico que viendo la tabla, ¿sí? ¿Por qué? Porque como nosotros, los seres humanos somos más visuales, ¿sí? Este término lo he venido diciendo desde un tiempo atrás, ¿verdad? Es más visual que teoría, digámoslo así. En el aspecto de cuando nosotros queremos analizar algo. Ponía de ejemplo una materia de las universidades, ¿verdad? Hoy en día con lo tecnológico, como que los docentes se hacen muy, muy acomodados y realmente eso no ayuda en la educación, ¿verdad? Imagínense de que ustedes llevan matemática 1, pero ustedes les dan 10 archivos PDF para que ustedes gustosamente los lean. Ahora pregunto yo, ¿qué será más retribuyente? Bueno, a una persona que le gusta leer, obviamente eso lo va a degustar, pero imagínense que sean separatos de qué, de 20 a 50 páginas, ¿verdad? Y sea, se va a ser muy, muy complicado que una persona de forma clara obtenga resultados de análisis. En cambio, si tenemos un video que nos explique un ejercicio, que nos explique la teoría, conscientemente el cerebro como lo asimila más fácil en ese sentido, de forma más gráfica, como que la parte textual, como que a la mayoría, ¿verdad? No estoy diciendo que a todos, pero a la mayoría. Entonces, algo similar sucede acá. Preferimos ver el gráfico y analizar rápido que ver la tabla y ver los datos y estar viendo, ah, esto aquí va allá. Entonces, eso es lo que hace y eso también quita tiempo, ¿sí? Él está revisando la tabla, aunque ustedes si se fijan en las prácticas de lunes y martes que hicimos con las tablas dinámicas, podíamos nosotros hacer varios análisis bastante rápidos. Y si eso lo hacíamos con las tablas dinámicas, ¿qué no vamos a poder hacer con las gráficas dinámicas? No sé qué opinión tengan ustedes al respecto. Sí. No sé, Mario. Pues primero, primero son las tablas dinámicas para poder sacar toda la información y transmitirla al gráfico. Correcto. Muy bien. Eso es lo que nosotros vamos a aprender a hacer ahora, ¿verdad? Boris, ¿qué piensa usted? Bueno, ¿qué es más fácil que analicemos, un gráfico o una tabla? Pues la verdad, el gráfico, ¿verdad? Porque, digamos, las comparaciones las podemos visualizar más rápido, mientras que en la tabla a veces vamos viendo las filas y columnas, ¿verdad? Exacto. Entonces, al final siempre lleva, digamos, el gráfico, la información que deseamos, pero es más fácil visualizarlas. Muy bien, muy bien el aporte, Boris. Y es que realmente la parte visual como que nos llama mucho más la atención y nosotros podemos hacer conexiones, ¿verdad? El cerebro hace las conexiones y dice, ah, estoy viendo esto más para acá, estoy viendo esto más grande que aquel. Entonces, fácilmente nosotros podemos hacer análisis bastante rápido, ¿verdad? A comparación de que lo estuviésemos haciendo a la tabla. Rebeca dice que con los gráficos podemos sacar conclusiones más rápidas. Muy bien. Excelente. ¿Qué dice Rosy con respecto a este tema? ¿Considera que ambos elementos son, podemos hacer análisis rápido o realmente es más rápido hacerlo con el gráfico que con la tabla? ¿Qué dice Rosy? ¿No se encuentra Rosy por acá? Si no que me ayuda. Sí, creo que. ¿Con la tabla? ¿Siente usted que es más fácil la tabla que el gráfico? Para analizar. No, creo que el gráfico. Ok, ok. Sí, yo sé que ya traemos nosotros un precedente de cómo se crean los gráficos en Excel. Entonces, esa misma precedencia es lo que nos dice a nosotros que si es más fácil analizar. Si es más fácil analizar una gráfica y llegar a conjeturas de análisis de alto nivel, entonces la tabla queda como en segundo plano. Alexandra, ¿qué dice? Alexandra, ¿qué dice? Alexandra ha estado bien calladita hoy, estos días. Si no puede usar el micrófono, Alexandra, pues nos comparte ahí su opinión en la sala de chat, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Así como vimos nosotros lo anterior, podemos definir un gráfico dinámico como una representación gráfica de los datos que contiene una tabla dinámica. Imagina que son como una proyección de una tabla dinámica y ahí se ve un ejemplo. Fíjense que si ustedes revisan este concepto, dice que la tabla dinámica es, perdón, la gráfica dinámica es una proyección de la tabla dinámica. Sí, es una proyección, pero yo no, yo diría más que una proyección, una prolongación. Sí, dice Alexandra por acá que yo pienso que es más fácil un gráfico porque no nos enfocamos tanto en detalle por detalle, sino que nos ayuda correcto. Exacto, todos han dado un punto muy importante y es que la parte gráfica es como la más llamativa, es como lo que más nos nos invita al análisis y realmente es lo que nosotros buscamos. Entonces, como les decía, aquí dice que la tabla dinámica es una proyección, perdón, el gráfico dinámico es una proyección de una tabla dinámica. Yo digo que es una prolongación, que es prolongar, es alargar, ¿verdad? Entonces, si atraemos un análisis con el enfoque de la tabla dinámica, cuando veamos la gráfica, nuestra mente y nuestros sentidos visuales, ¿verdad? Y los intelectuales, pues nos van a ayudar a conformar mejores análisis, ¿sí? Entonces, es de ser una proyección, mejor decir que es una prolongación, algo que está en consecuencia a lo que nosotros estamos analizando, ¿sí? No sé si se ha entendido este término, ¿verdad? Ojo, dice que el gráfico dinámico nace de la tabla dinámica, no de las tablas origen. Se recuerdan ese concepto, ¿verdad? Sí, veamos. ¿Qué son las tablas origen? ¿Qué son las tablas dinámicas? Y ahora, ¿qué son los gráficos dinámicos? Sí, veamos rápidamente esas tres preguntas antes de que avancemos. ¿Qué o quiénes son las tablas origen, señoras? Veamos. ¿Quiénes son? A ver si se recuerdan. Si no lo voy a dejar para más tarde, para que lo puedan contestar con más tranquilidad. Y vamos a seguir con el tema. Lo voy a hacer al final, ya, para que podamos discutir un poco sobre esto. Vamos ahora con la pregunta del millón. Gráfico clásico versus gráfico dinámico. A ver, ya habíamos empezado a hablar de este punto, ¿verdad? El gráfico clásico es aquel que hacemos en el menú insertar opción gráfico, ¿verdad? Y para eso tenemos que tener una tabla origen y de la tabla origen nace el gráfico clásico, ¿sí? Entonces, dice acá que la gran diferencia entre esos tipos de gráficos es su fuente de alimentación. Por un lado, los gráficos clásicos o normales se alimentan ya sea de tablas o de rangos de datos y por ende toman cada celda como un elemento individual o punto en el gráfico, ¿sí? Pero en el caso de los gráficos dinámicos no toman los datos como elementos separados, como en los gráficos clásicos, sino más bien toman los valores de la tabla dinámica. O sea, tenemos tabla origen, que son los datos que ocupamos para crear una gráfica clásica. Pero cuando hacemos una, 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 perdón, sí, una gráfica clásica y cuando estamos trabajando con la parte dinámica en Excel, hacemos tablas origen, tabla dinámica y gráfico dinámico. Por eso al modificar la estructura de la tabla dinámica, los cambios se verán reflejados automáticamente en el gráfico. Y esto es una gran, una de las grandes ventajas de los gráficos dinámicos frente a los gráficos clásicos. O sea que en otras palabras, yo puedo hacer una presentación abriendo una hoja de Excel y haciendo en el momento cambios para que la gráfica también muestre dichos cambios. ¿Sí? Estamos. Profe, y eso no se puede hacer con el gráfico clásico. Sí se pueden, pero ahí se modifican rangos de datos o tablas. En cambio, en el gráfico dinámico ya tenemos una concepción de configuración. Entonces, lo que estamos trabajando ahí es o son las configuraciones, las diferentes configuraciones que podemos hacer nosotros con la tabla, con el gráfico dinámico. Y hay un, hay algo bien importante, dice, que creo que sale más adelante en un comentario. Y es que si usted hace un cambio en la tabla dinámica, el gráfico dinámico se va a ver afectado. Pero si usted hace un cambio en el gráfico dinámico, también la tabla dinámica se va a ver modificada. Vean, sí, es un detalle muy, pero muy, muy importante el que es cuando sucede esto. Cosa que no va a suceder con el gráfico clásico. A continuación, tenemos los pasos para insertar un gráfico dinámico. Si gustan, le pueden tomar captura o apuntarlos por ahí, ¿verdad? E igual al final de la sesión, yo les proporciono lo que es la presentación en línea para que ustedes la puedan revisar. Pasos para insertar un gráfico dinámico. Ojo, que para insertar un gráfico dinámico no debemos de estar en una tabla origen, sino que en una tabla dinámica. Sí, entonces debemos estar en cualquier celda de la tabla dinámica. Sí, ese es el primer paso. Paso número dos, dar clic en la pestaña analizar. Cuando nosotros abrimos una tabla dinámica, se agregan algunos menús o pestañas, digámoslo así, a la barra de navegación. Entonces ahí vamos a encontrar lo que es la pestaña analizar. Luego, ubicamos el grupo de herramientas. Es un grupo llamado herramientas, ¿sí? Luego de que ubicamos el grupo de herramientas, vamos a ubicar el gráfico dinámico. Acá nos va a aparecer una ventana donde debemos seleccionar el tipo de gráfico. Ojo, también más adelante en la teoría dice de que no todos los gráficos son o se ajustan a las necesidades de el gráfico dinámico. Algunos puede que le digan que no están disponibles. El paso seis, realizar ajustes mínimos y ya tenemos nuestra, perdón, nuestro gráfico dinámico creado. Yo sé que ahorita no sé si habrán alguna pregunta en esta parte, ¿verdad? Pero ya cuando ustedes lo vean en el paso de la parte práctica, ustedes van a decir a esos pasos se me veían tan difíciles que ahora al verlo casi no es nada, ¿verdad? Lo que vamos a ver, lo que tenemos que hacer. Ahora bien, esto es para insertar un gráfico dinámico, ¿verdad? En la misma hoja, ¿verdad? De nuestro, de nuestro libro. Pero se va a dar el caso que nosotros querramos mover un gráfico a una hoja nueva o a una hoja ya existente, ¿sí? Entonces, esos, estos son los pasos que aparecen a continuación. Le damos un clic al gráfico, nos vamos a la pestaña diseño, en el grupo ubicación y luego damos clic sobre el comando mover gráfico y nos va a aparecer esta ventanita que aparece acá. En el cuadro de diálogo mover gráfico, elegimos el destino, ya sea una hoja completa o una hoja ya creada en el libro. Presionamos aceptar y estamos listos para ver nuestro gráfico aparte de la tabla dinámica, ¿ok? O sea, para tener el gráfico en una hoja y la tabla en una hoja, ¿sí? No sé si se ha entendido este paso. Aquí no es de que selecciono, ¿verdad? El gráfico, le doy control X y lo voy a pegar. No, aquí hay que moverlo de esta manera. Si no, el gráfico va a perder sus valores. El gráfico. Antes de que hagamos la práctica y les haga la demostración, quiero comentarles de que hay algunas características de los gráficos dinámicos que debemos de tomar en cuenta. Son cinco. El primero y el más importante es la regla de oro en gráficos dinámicos es que cualquier cambio en la tabla dinámica se refleja en el gráfico dinámico y viceversa. ¿Sí? ¿Se recuerdan que les había comentado esa, ese elemento? Ahora lo vemos como una característica, ¿verdad? La segunda, los gráficos dinámicos, todos los gráficos dinámicos ignoran los subtotales y totales generales de una tabla dinámica. O sea, no lo van a mostrar, ¿sí? Solo me van a mostrar el muy número o el muy monto, la muy cantidad que queremos nosotros reflejar. Tres, los beneficios entre segmentación de datos y tablas dinámicas también aplican para gráficos dinámicos. Es decir, yo puedo hacer, si ustedes se fijan en esta gráfica, aquí aparecen unos pequeños botoncitos. Esos pequeños botoncitos son los que me van a permitir a mí hacer como pequeños filtros. Ahora aquí la segmentación de datos en las tablas dinámicas era a través de los filtros. Ahora no. Van a aparecer botones como ícono de filtro y nosotros vamos a poder seleccionar qué es lo que queremos ver. Por último, los dos últimos características es que el eje Y del gráfico corresponde al área de columna de una tabla dinámica. Y el eje X del gráfico corresponde al área de filas de una tabla dinámica. Mario dice que se nos. Creo que Mario se salió, no sé por qué. Mario ya está de vuelta, ¿verdad? Sí, me había sacado, pero ya lo era entrar. Ok, pero aquí nadie lo ha sacado, no se preocupe. Oye, yo sé que este tema es importante para usted, ¿verdad? Y por eso me pareció bien extraño que me dijera que Zoom lo había sacado. Pero bueno, entonces, analicemos las últimas dos. El eje Y del gráfico, el eje Y, ¿sí? Estamos hablando de la línea vertical. El eje Y del gráfico corresponde a las columnas de la tabla dinámica. Y el eje X del gráfico corresponde a las filas. Creo que esto va a quedar bien claro, ¿verdad? Cuando hagamos la práctica. Muy bien, entonces ahora vamos a trabajar. Vamos a desarrollar la práctica y vamos a abrir nuestro primer archivo de Excel. Bueno, que realmente en ese van a estar todas las prácticas que vamos a realizar hoy y mañana. ¿Sí? Este se lo voy a proporcionar en este momento. Me hacen el favor de verificar. Se lo voy a compartir en el chat de Zoom. Y también se lo voy a compartir en el chat de WhatsApp. Por favor, descarguenlo y abranlo. Me confirman cuando ya tengan el archivo descargado y lo estén abriendo. Acá en Zoom está un poco lento. En WhatsApp creo que ya... En WhatsApp ya lo pueden descargar. Ya está bien. Ok, excelente Mario. Y en Zoom lo pueden descargar a partir de ahora. Ok, excelente Robsi. Muy bien, entonces quiero que por favor abran el archivo de Excel y se posicionen en las estructuras. La estructura de la tabla, si ustedes se recuerdan. Revise ahora Alexandra. Aquí ya me parece que ya cayó. Juan lo descargó de Zoom o de WhatsApp. Ah, de WhatsApp. Alexandra, revise por favor que lo mandé para todos. Ok, la voy a esperar. Abramos el archivo, los que ya lo hemos descargado, por favor. Ok, no le aparece en el chat de Zoom, Alexandra. No, 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 no se ve el link. Pero en el chat lo pudimos ver. Es que pesa 1.18 megas, por eso es que quizá les está costando. ¿Quién lo descargó de Zoom? Por favor, me confirman por ahí. ¿O todos lo descargaron del WhatsApp? Sí, del WhatsApp, porque en Zoom no hay nada para descargar. No hay nada, qué raro. Ok, gracias. Juan Sánchez. Juan Sánchez ahorita está por, por caer. Vaya, hoy sí, es el último archivo que envié. Suban dos mensajes arriba de Rebeca y de Juan Sánchez. Tiene que estar. Ok. Gracias, Rebeca. Descarguémoslo, por favor. Vaya, estaba hablando sobre la estructura, ¿verdad? Esto que ustedes están viendo acá, podemos decirlo, ¿verdad? Que es la estructura de la tabla, ¿sí? La estructura de la tabla dinámica. La estructura de la tabla dinámica. Bueno, Alexandra, este, pero sí bien raro. Por ahí ya comunicaron de que ya había caído el, el archivo, ¿verdad? No, no ha caído todavía. En Zoom. En Zoom no aparece. Sí, pero en ese caso sí se me hace difícil. Porque no tienen abierto ni WhatsApp también para verselos. En, eh, enviado en, en privado. Pero sí, a mí me parece aquí que tengo. Ok, Alexandra, pero igual, descárguelo del WhatsApp, ¿verdad? Y luego se pone al día. Puede ver el video, ¿verdad? Eh, y lo puede continuar. Vaya, esta estructura que estamos viendo acá, decía, es de la. Vaya, Juan Sánchez nos va a hacer el favor de pasárselo, Alexandra. Eh, para que no tengamos problemas ahí. Vaya, esto es de una tabla. Dinámica, ¿sí? Estamos viendo. Que. En otras palabras. Esta es la forma en la que se muestra nuestra tabla dinámica, ¿sí? Ahora bien, acá voy a hacer la misma expresión, pero ya no para una tabla dinámica, sino para una, para una gráfica dinámica. ¿Y qué es lo único que cambia? ¿Vean? Lo único que cambia es esto, ¿vean? ¿Sí? ¿Se recuerdan dónde van las filas? ¿Alguien se recuerda? ¿Dónde iban las filas? En las X, ¿no era? Correcto, Mario. Correcto. En las X, ¿sí? O sea que en otras palabras, ¿verdad? Nosotros vamos a ver la información de las X como filas, ¿sí? Aquí lo estoy ordenando un poquito y me van a disculpar la, ¿verdad? Entonces, las filas van a contener, van a estar en el eje, en el eje X. Ya le voy a poner letra porque tampoco es, tampoco eso tiene, ¿verdad? Entonces, acá, este es el eje de las X. Y en este caso, aquí arriba sería el eje de las X. Entonces, ya no serían las filas aquí, ¿verdad? Sino que ahora, en este caso, las columnas pasan para acá. ¿Se entiende? Aquí lo estoy haciendo para que quede lo más, lo más, este, claro posible. ¿Verdad? Y los valores, ¿Cómo van a quedar? Los valores siempre van a quedar, ¿verdad? Ahí, ¿sí? Ahora, los filtros, los filtros pueden quedar uno aquí, otro acá, otro acá. Y otro acá, etcétera, ¿sí? Estamos. No sé si se logra entender, ya cuando vea, hagamos el gráfico, este se lo voy a, lo vamos a entender mejor. Entonces, la gráfica, la tabla, perdón, la vamos a ver en este orden. Filas, columnas, valores, ¿sí? Y en la gráfica, y en la gráfica, va a ser filas del lado de la X, columna del lado de la Y, los valores entre ambas, entre, entre ese cuadrante, los filtros podrán estar uno o más, ¿verdad? Ahí, este, en ese caso, sí les quedó, les quedó mal porque no sabría decirles cuántos filtros va a tener, puesto que eso va a depender de la cantidad de información que tengamos. Casi por lo regular vienen siendo de uno a dos filtros, pero ya he visto tablas dinámicas, perdón, ya he visto gráficos dinámicos con hasta tres, de tres en adelante, ¿sí? Entonces, no sé si se ha entendido estas dos estructuras que están acá. Esta se la voy a, se la voy a capturar por, por cómo se llama, por, por WhatsApp y se la voy a mandar y esta es la que ustedes tienen ahí, ¿verdad? En, en, en este, en el Excel, ¿ok? ¿Preguntas? No hay preguntas. Bueno, vamos a pasar al primer ejercicio, si gustan, por favor. Gracias, Rebeca. Ah, pasemos al ejercicio uno, por favor. Sí, el ejercicio uno cuenta con, ¿verdad? Este. Cuenta con alrededor de veintinueve, eh, ventas, ¿sí? En diferentes tiendas. Entonces, aquí ya está lo que nos está pidiendo. Correcto, Rebeca. Aquí en las, en la práctica salen las dudas, correcto. Si ustedes se fijan esto que está acá, es una captura, ¿verdad? De cómo se debe de ver al final lo que se les está pidiendo en el cuadro de arriba. ¿Verdad? Para esta clase yo solamente voy a hacer esta y esta y mañana vamos a continuar con estas. Usted puede avanzar con estas cuatro adicionales, ¿verdad? Para ver cómo le quedan. Entonces, solamente para, por la cuestión del tiempo, vamos a hacer las tablas, primero las tablas dinámicas del ejercicio uno y dos y luego la gráfica dinámica, ¿ok? Para que quede claro. Y como las tablas dinámicas son fáciles de hacer, primero tenemos que ver lo siguiente, ¿ok? Vamos al menú insertar, tablas dinámicas y un solo tabla en blanco, ¿ok? Siempre me la va a poner antes del ejercicio. Entonces me pide mostrar la suma de importes de cada vendedor agrupado por tienda, ¿ok? Entonces, se recuerdan el, 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 la estructura, ¿verdad? De la tabla dinámica, ¿sí? Entonces, en este caso, veamos cómo lo vamos a hacer. Vamos a poner la tienda en las filas, ¿sí? Vean, ya se va acercando acá, ¿vean? Luego los vendedores, ¿dónde? ¿Quién me dice dónde? ¿En qué parte? La columna. Correcto, vamos a ponerlo en la columna, ¿ve? Y ya lo tenemos casi, casi similar. ¿Qué es lo que nos hace falta ahora? Producto o importe. En este caso sería los importes, ¿verdad? La suma de importes. Entonces venimos, alamos importes y como por defecto siempre Excel me va a poner suma, ¿verdad? Lo dejo ahí. Yo le puedo poner promedio también, pero no es lo que necesito, ¿sí? Vean, solo que aquí recordemos que son dólares, ¿ok? ¿Sí? Y ya tengo mi primera tabla dinámica, ¿vean? ¿Preguntas? Si ustedes se fijan, me basé en esto, en que aquí van las tiendas, o sea, van las, las, las tiendas, luego van los, en la columna van los vendedores y por último va el importe, ¿sí? Entonces se me hizo bastante fácil realizar este. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Sí? Le vamos a poner DIN, eh, DIN 0, 0, DIN 1 le vamos a poner. ¿Sí? ¿Sí? Que es tabla dinámica del ejercicio 1. ¿Sí? Ok. Vamos a hacer el segundo. Necesito que ustedes me ayuden, por favor. Dice que ahora necesita mostrar la suma de importes por tienda, pero agrupado y agrupado por fecha, pero no por toda la fecha completa, sino que por año y por mes. ¿Sí? Por año y por mes. Vamos a seleccionar la tabla nuevamente, ¿verdad? Para realizar el procedimiento. Vamos al menú insertar y tabla dinámica y lo vamos a hacer también nuevamente en blanco. Este se va a llamar DIN. DIN F2. Ok. Ahora, ¿Qué necesito poner en las filas? A ver. ¿Qué necesito poner? ¿Qué necesito poner? ¿Qué necesito poner en las filas? La fecha. Correcto. O la fecha. Primero la fecha, Mario. Primero la fecha. ¿Ok? Veamos. Vengo a la tabla y me vengo a la fecha. Cuando le doy fecha y lo halo a filas, me pone tres conceptos que son parte de ella. Años, trimestres y fecha. Fíjense bien, pero en la tabla no hay trimestres, no hay, no sé si me doy a entender. Hay fecha, pero hay años, pero no hay trimestre. ¿Sí? O sea, Excel me desglosa ese campo de fecha en años, en trimestres, que en este caso sería los meses y en fecha. Pero en este caso, trimestres a mí no me, no lo necesito. Mira, porque aquí está trimestre uno y me, y me engloba a Barça. Entonces, vengo yo aquí en trimestre y le doy quitar campo. Y ahora ven, hoy sí, miren. Está como está acá, ¿Vean? ¿Sí? ¿Se entendió lo que hice acá? Aquí me parecían tres campos. Me parecía años, trimestre y fecha. Pero a mí trimestres no me, no me interesaba. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar con la construcción. Ahora, ¿Qué necesito que vaya por acá arriba? Como dice que lo quiere por, por tiendas, entonces lo vamos a poner por tiendas. Si ya tenemos las filas estipuladas con el año y la fecha, en este caso sería el mes. Entonces, ahora voy a poner la tienda en columnas. Correcto, Bebeca. ¿Ok? Y entonces, ahora, ¿Qué me hace falta? Como son la suma de los importes, tengo que traerme los importes para acá. Ahora, cambiamos esto por dólares y tenemos lista nuestra tabla dinámica. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Se parece esta a esta? Sí, ¿Verdad? ¿Preguntas? Esto es lo que estuvimos viendo el lunes y el martes. Acuérdense. Cómo crear la tabla dinámica, siguiendo las indicaciones. Y lo bonito de este, de esta práctica es que tenemos a la mano la captura. ¿Sí? Tenemos las dos capturas de los dos ejercicios que hemos hecho. Entonces, de los dos ejercicios que hemos hecho, ¿Se ha entendido el procedimiento? Sí. Ok. Sí. Gracias. Miren, esto, yo no les voy a decir que con lo que estamos haciendo ahorita, ustedes van a quedar, ¿Verdad? Maestros de las tablas dinámicas. Esto, ¿Verdad, Boris? Es un aprendizaje continuo, ¿Verdad? ¿Estamos? Sí, así es. Así es que yo me he tomado el atrevimiento, fíjense bien, de que el día de mañana, espero que todos ingresen, ¿Verdad? Les voy a hacer entrega de unos archivos y unos enlaces a videos de unos colegas, más que todo en el tema de tablas dinámicas, ¿Sí? Y un manual de PDF, solo de tablas dinámicas, ¿Sí? Ese manual es tablas dinámicas desde cero y es de un famoso sitio web que se llama Teotech, ¿Sí? Entonces, les voy a compartir esa información, ¿Verdad? A manera de cierre, ya que yo no les puedo dar este un presente, pues por lo menos un presente digital, si se los voy a dar el día de mañana. Así que espero que asistan. Mañana vamos a hacer también un mentímeter, ¿Verdad? Porque necesito que califiquen y evalúen lo que es mi participación, ¿Verdad? Dentro de este curso de Excel Intermedio, ¿Verdad? Espero sus comentarios, ya que van a haber necesidad de que realicen comentarios, ¿Verdad? Entonces, necesitaré que me colaboren, me colaboren de esa manera, ya que eso nos ayuda, en mi caso, a mejorar para poder este... Dar mejor el curso, ¿Verdad? Así es que eso sería lo que vamos a ver el día de mañana, así que no me vayan a faltar, ¿Verdad? Vamos a hacer... El día de mañana voy a entrar cinco minutos antes, así es que para lograr pasar ahí la asistencia de quienes llegaron, ¿Verdad? Y ahí puedes poderle dar un pequeño presente por ahí, pero su asistencia. Entonces, ahora que ya tenemos, ¿Verdad? La tabla dinámica, vamos a hacer un gráfico sencillo. Para poder hacer, vamos a irnos al ejercicio uno, a la tabla dinámica del ejercicio uno. Y ahora nos vamos a ir al menú, analizar tabla dinámica. ¿Sí? Y en la sección herramientas está gráfico dinámico, ¿Verdad? En este caso, yo me voy a quedar con las gráficas de barra porque estamos hablando de múltiples columnas, ¿Sí? Entonces, para este ejercicio me voy a hacer valer, ¿Sí? De una de las gráficas, de la gráfica de columnas, pero de columnas apiladas, ¿Sí? Le vamos a dar a aceptar. Y ya tenemos lista nuestra, nuestra tabla dinámica. Vean que es casi inmediato lo que estábamos haciendo con los gráficos tradicionales. Pero aquí sucede algo muy importante y es que tenemos, vean bien, tenemos dos filtros, ¿Sí? El filtro de la, de la tienda. ¿Sí? Y el filtro de los vendedores. ¿Sí? En este caso, tal vez espero lograr terminar a hacer el segundo, el segundo gráfico, pero quiero que vean esto. Si yo, por ejemplo, modifico tienda, le quito acá y quiero solamente ver la tienda A y B y le doy a aceptar. Excel solamente me presenta las tiendas A y B, pero además de eso yo quiero solamente conocer las ventas de Juan, por ejemplo. Sí, vendió mil y aquí vendió doscientos, ¿Sí? Y vean que la tabla dinámica también se, se modifica, ¿Sí? O sea que este archivo de Excel, yo lo puedo hacer en una presentación. Permítanme. Mil disculpas. Como les decía, entonces yo puedo hacer un filtro de tienda y de vendedor simultáneamente. O de solo tienda y tener a todos los vendedores. ¿Sí? Pero de tienda A y tienda B. O filtrar las últimas dos tiendas. O la primera y la última, por ejemplo. ¿Ven por qué es importante maniobrar las tablas dinámicas? Y fíjense que ahora acá solo tabla tienda A y tienda B se muestran. ¿Sí? No sé si se entiende cómo se ve esta parte de la manipulación. Porque si manipulamos la tabla, perdón, la, la gráfica, también la tabla se ve afectada. ¿Sí? En el caso acá de la tienda, ¿Verdad? Si nosotros pudiésemos agregar un producto, también acá se ve afectada. ¿Vean? ¿Sí? Ojo con eso. Muy importante. Bien, regresamos la tabla a su normalidad. Y nuevamente tenemos todos los datos. Y la tabla también se normaliza. Si ustedes se fijan. ¿Ok? ¿Preguntas con esta, con este ejemplo? ¿Con este ejercicio? Prácticamente la, los gráficos ya están, ya están listos. Correcto. No, no hay que hacer nada, sino que solo, si quieres alguna modificación, ocupa un filtro. Correcto, pero acuérdense, nosotros lo que estamos tratando de explicar no es de que Excel lo hace todo, mano. Sino que acuérdense que usted tiene, la parte fundamental es el manejo del herramienta. O sea, si yo, yo puedo hacer el gráfico y presentarlo y hasta ahí, pero qué tal si en el momento de la presentación se necesita una modificación para ver si se hace un análisis o si es necesario abrir una tienda más o si es necesario quitar una de las tiendas. O sea, se entiende, o sea, eso se puede hacer en el momento en el que usted como interlocutor y presentador de la información, usted hace su, su, su demostración o su presentación de información, perdón. Entonces, esto lo podemos hacer de inmediato, sí, en este caso, si ustedes se fijan, la tienda que menos ha vendido es la tienda C, sí. ¿Se fijan? Ha vendido cuatro mil quinientos cuarenta dólares en comparación de la tienda A, B y D, pero si nos vamos por el lado de los vendedores, sí, si me voy por el lado del vendedor. Carlos, Carlos, ha vendido más en la tienda C y ha vendido pésimo, pésimamente un en la tienda D. Veamos José, José casi no ha vendido, solamente ha vendido en la tienda D, pero realmente sus ventas en las otras tiendas han sido deplorables. Juan, por ejemplo, Juan ha vendido como en declive entre las tiendas, vendió bastante en la tienda A, pero en las tiendas B y C mantuvo un valor netamente bajo, ya no digamos en la tienda D. Y por último, Pedro, Pedro sí ha tenido una buena venta en los, en las tiendas A, B y D, pero en la tienda C no le fue más bien. O sea, me, me entiende que aquí no solamente es que yo presenté esto y estuvo, es la participación de ustedes como presentadores de la información. ¿Estamos, Mario? ¿Sí? ¿Los demás? ¿Morris? ¿Se comprende? Sí. Sí, se entiende. Ok, muchas gracias, Boris. Vamos a hacerle el, la, la gráfica dinámica del ejercicio 2 y me voy a quedar hasta ahí por cuestiones de tiempo. Ya mañana concluimos con esto, ok. Entonces, vamos entonces a darle clic acá. Vamos a ir al menú, analizar tabla dinámica. Le damos un clic. Buscamos el grupo de herramientas y luego gráfico dinámico. En este caso lo voy a hacer con barras agrupadas, ¿verdad? Para que ustedes vean la distinción. Y porque no lo podemos hacer con un gráfico circular, porque estaríamos haciendo, tomando valores muy, muy variados y muy, sin ninguna, digamos así, interpretación, ¿verdad? Ya les voy a explicar por qué estamos usando barras en este caso. Ok, vamos a usar barras agrupadas, porque ya usamos las barras apiladas, ¿verdad? Pero las vamos a usar en 3D. Le damos a aceptar. Y vamos a hacer más gráfica, más grande la gráfica. ¿Sí? Aunque tapemos la tabla. Vaya, ¿se recuerdan ustedes que había un procedimiento para mover la gráfica? ¿Sí? ¿Alguien se recuerda? Para moverla, teníamos que darle clic a la gráfica. ¿Sí? Y luego en el menú diseño, aquí estaba la opción mover gráfico. Mira. Entonces, aquí me dice, ¿la quiere mover para dónde? Para las que ya están creadas o para una hoja nueva. Yo la voy a hacer para una hoja nueva. Esta va a ser GRADIM EJ2. Le doy a aceptar. Y si ustedes se fijan. Acá tengo la tabla origen. Acá tengo la tabla dinámica, que la puedo ampliar para que ustedes lo vean mejor. Y acá tengo la gráfica dinámica. ¿Sí? ¿Vean? ¿Sí? Para ver lo mucho que mejor. Entonces, igual acá tenemos, vean, tienda. Y tenemos, por acá, años. Y tenemos fecha. ¿Se recuerdan que les decía que posiblemente se van a ver más de tres filtros? ¿Verdad? Pero eso va a depender de la cantidad de elementos que tengamos. Por ejemplo, aquí solamente eran cuatro tiendas, por ejemplo. ¿Verdad? En el caso aquí es, entre más filas, puede que haya más filtros. ¿Ok? Entonces, voy a dejar la explicación de este para el día de mañana. ¿Verdad? Así que voy a grabar por acá. Y no sé si hay alguna pregunta. Alguna pregunta. ¿Verdad? Si habían algunas preguntas que yo dejé. Por ahí las dejé, ¿Verdad? De, eh, con respecto a lo que estábamos viendo. Y, este, me gustaría que en su momento me contestaran ahí por WhatsApp. ¿Qué son las tablas origen? ¿Qué son las tablas dinámicas? ¿Y qué son los gráficos dinámicos? En sus palabras. Esto en el WhatsApp. ¿Ok? 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 Ya que no hay preguntas al final, pues hoy las vamos a dejar nosotros. Y con eso estaríamos finalizando lo que es la sesión del día de hoy. Les agradezco mucho su asistencia, ¿Verdad? Espero que estén realizando sus diversas actividades, sus laboratorios y ya para el día de mañana ustedes podrán tener desde el viernes hasta el lunes para realizar el examen de fin de curso. ¿Sí? Solo quiero comentarles que los laboratorios tienen una, laboratorios tienen una ponderación del 30%. ¿Sí? El examen de medio curso tiene otra ponderación del 30% y el examen de fin de curso, ese tiene una ponderación del 40%. Así es que los laboratorios son importantes que los hagan. El examen de medio curso también y el examen de fin de curso que es indudable que lo realicen también. ¿Sí? Entonces, vamos a quedar hasta acá. En su momento les voy a hacer llegar al WhatsApp esta presentación, ¿Verdad? Y también el enlace al video de YouTube para los que quieran revisarlo. Por favor, denle like y nos vemos el día de mañana. Feliz noche. Buenas noches. 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 Buenas noches.